¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que el tiempo de doctor es muy clara. ¡Va! Lo único era echárselo a un lado. Y de la tarde. ¡Va! ¡Tío! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Va! ¡Tío! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Aplausos! ¡Tío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Tío! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Tío! ¡Arriba! ¡Una! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Baja! ¡Buena! ¡Arriba! Bien, Silvio, toma dos, 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 aéreo Bien Fuera Buena mano, arriba Bien, Silvio Bien Ahí, esa es Y arriba, arriba Bien Bien, la tiene Arriba Bien Ahí Vale Bien Buena mano Arriba Bien Buena 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 Muy bien Sitio Toma Ahí Buena parada Atácala Buena Sitio Cuidado Cuidado que portero golpea chicos Cuidado Arriba Arriba La coges, la coges, la coges Bien 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 Buena